¿Qué es el uso de la credencial de elector? Hemos recibido un poco más de 1.600 denuncias, prácticamente el mayor número están relacionados con temas del uso de credencial de elector, cambio regular de domicilio, y los temas se siguen, digamos, elección tras elección, manifestando como es el condicionamiento de programas sociales y de la compra del voto. Exacto. Este último punto es clave, Héctor. Si alguien detecta el intento de compra de voto, lo cual es un delito electoral, ¿cómo lo puede denunciar ante la FEPAD? Bueno, nosotros como institución de Procuración de Justicia se tienen que cumplir ciertos protocolos, pero sensibles de lo que es el proceso electoral, se ha facilitado la forma como la ciudadanía puede presentar su denuncia. Existe el método tradicional que pueden ir a cualquier agencia del Ministerio Público Federal o Estatal, pero también tenemos servicios de atención telefónica, un correo electrónico que pueden presentar denuncias, y una aplicación móvil que los invitamos a bajarla, se llama FEPAD móvil, en donde, además de hacer su denuncia, nos pueden mandar la evidencia como es fotografía y video. Es muy importante decirle al ciudadano que, ante la comisión de cualquier delito electoral, tenga... Pero que a nosotros, como autoridades de Procuración de Justicia, mucho nos ayudan, que nos den las evidencias necesarias de lo que se llama quién, cómo, cuándo y dónde. Héctor, ¿hay un despliegue de funcionarios de la Fiscalía para delitos electorales en toda la República Mexicana? Sí, FEPAD, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, en este año vamos a hacer un despliegue ministerial histórico. Son prácticamente 14.600 ciudadanos los que van a estar, digamos, funcionarios de la Procuraduría General de la República, que van a estar en todo el territorio nacional, entre ellos son fiscales, policías de investigación, peritos, analistas de información, y estarán ubicados en todas las sedes y subsedes también de las instituciones electorales, y en las ciudades, digamos, que sean puntos estratégicos y medulares. Hay colaboración con autoridades federales, entonces, para garantizar que la sociedad, los ciudadanos que vamos a ir a votar el próximo domingo, podamos acudir en caso de observar irregularidades en materia de delitos electorales, me decías, principalmente el intento de la compra de votos o el uso sospechoso y legítimo de credenciales para votar, etc. Eso es lo principal, digamos, que han ustedes detectado hasta ahora como una ocurrencia mayor. Sí, y además quiero decirte que hemos trabajado con autoridades estatales y autoridades municipales. ¿Qué quiere decir? Los delitos electorales pueden ser en los dos ámbitos de competencia, pero además del despliegue que tiene FEPADE, hay una FEPADE en cada una de las entidades federativas, hemos coordinado el trabajo con las Fuerzas de Seguridad y Justicia, de hecho, hemos repartido 500 mil cartillas en materia de delitos electorales para policías, porque en casos de fragancia, el ciudadano también le puede denunciar ante la policía, y ellos deberán de actuar de inmediato deteniendo. Pues muchas gracias, fiscal, gracias por permitirnos esta breve entrevista con la audiencia de Radio Fórmula, de Grupo Fórmula, para estar enterados de que la FEPADE está presente en toda la República Mexicana para servir a la sociedad votante, a los ciudadanos, en caso de que ocurran irregularidades que se convierten en delitos, que son delitos electorales, para que sean perseguidos como marca la ley. Gracias por tu espacio y recordarle al auditorio que tenga el valor, la valentía y el compromiso cívico de denunciar estas conductas, pero también ante cualquier incidencia de presiones, ellos también tienen el poder moral de rechazar estas prácticas. Puede haber compra del voto porque un ciudadano también vende. Creemos que todos debemos ser responsables para que el próximo domingo sea un proceso electoral ejemplar. ¡Gracias!